¡Claro! 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 Ok... Hola hola amigos! Aquí David SZR jugando... Ah! Me caí... Estoy jugando la leyenda de Zelda Breath of the Wild... ¡Ahhh! La furia de Revali está preparada cuando la necesites Lo ocuparé ahora mismo Mi querido amigo Aquí está el santuario Enfrente de mí A ver si hay otra cosa allí Ah, otro santuario para allá también Iré directamente para allá una vez que me bajo Aquí en el circulito Para agarrar el Kolog A ver, aquí estoy No manches Ok, más fácil Mejor uso un fuego, ok Lamentablemente no tengo Si guapo lo que me hacen hacer Oh, esperen También se puede usar otra cosa chicos, mira Agarramos esto Y agarramos un poco de madera Lo dejamos aquí Y le pegamos Ja, 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 ja Lo hicimos Ven Ahora ven Kolog Ay, chachón Me descubriste Se está quemando todo el lugar Dame mi semilla Hasta luego Ah, vamos aquí Ja, ja Ok, directo al santuario que está adelante chicos Ok, la verdad Iba a ir al castillo Pero lo dejaré hasta el último Ok chicos Vamos a ir aquí primero Vamos a ir aquí primero Órale, órale A ver Ábrelo Ok, el primer santuario que encontramos Vamos a omitir esto Y aquí estoy chicos Vamos a ver Escudos cristalinos Santuario de Ya mi Vina Ok Aquí vamos a usar esto De hielo A menos que haya Un tesoro Vamos a ver si no hay un tesoro No hay ningún tesoro Vamos a ver arriba Por si acaso Tampoco Ok Ok, usaremos No, esto Ja, ja, ja No supieron que puedo hacer esto Ven Otro Ja, ja Otro más No, espera Aguanta Aquí está mejor Espera Caramba No quiere congelar Ok Ja, ja ¿A fuerzas? Uh Ok, perfecto Ok, ya estoy aquí chicos Perfecto, perfecto ¿Qué dices? Electricidad Contra tu ojo Ja, ja, ja A ver Vamos a agarrar esa cosa Ábrate Mi querido amigo ¿Qué? ¿Tengo que empujarte? ¿O qué? Uh ¿Ya qué? A menos que Sea uno de esos que Déjame ver Si no es de metal Ok chicos Déjame ver A ver Oh También puedo hacer esto Ah Ven Que listo soy Ja, ja Núcleo ancestral Perfecto Ahí para ir después Allá Arriba Oh Oh ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ah Quizás Vamos a ocuparlo Para después ¿Ok? Oh my goodness Ahí están las cosas ¿Qué? ¿No puedo hacerlo Aquí en el agua? Uh Mira nomás Mira nomás Chicos Ni modo Lenk, Lenk, Lenk Para allá Para allá mi hijo Ok Perfecto Ok Vamos a brincar esto Escala mi Lenk Escala Ok, ok, ok Perfecto Aquí también Salta Y salta Lo hicimos Sé que hay algo más allá No Se ve muy sospechoso Mira, mira Hay un tesoro No, no, no lo es No sé que había algo Espera Aguanta Aguanta No manches No manches Me va a disparar Me va a disparar Ok, ok Vamos Lenk Vamos Nada Más rápido Más rápido mi Lenk Rápido No, ya lo llevó la corriente He muerto Caramba Ya que Ok, esperamos con la manera Ok chicos Ahí está Perfecto Ustedes Batitos Creen que no Se me haya olvidado De ustedes Aquí tengo un buen De flechas Toma ¿Qué? ¿Debo qué? Oh no Voy a morir Otra vez Lamentablemente No puedo morir Así nomás Vamos, vamos Ábrete Otra vez Ay caramba Me caí Espera Dame Dale a este Tipejo Un poquito más Ok Ya murió ¿Qué pasa? No va a ser Nada Caramba Hay un tesoro Ahí Ni siquiera puedo abrirlo Oh No, no Ni loco Chicos Ya sé cómo hacerlo Pero tengo que suicidarme Ok Ya estoy de vuelta Usaré esto del hielo A ver, a ver, a ver A ver Lo hice Perfecto Y haré otro aquí Para Ay no manches Lo hice Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Espada real Uh La la ¿Cómo que no tengo espacio? Déjenme quitarme uno de esos cargachos Vamos a ver chicos Vamos a quitar una cosa Este se me va a quebrar Quítate Ahora sí Dame mi espada real Para 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 Ok Ok Perfecto Perfecto Espera Espera Si aguanto Si aguanto Ven aquí Ven Oh Bueno Ya que chicos Ni modo Vamos a suicidarnos Otra vez Vamos Vámonos Ay no manches Mi espalda Ok Listo No hay problema No hay problema Que venga otro Oh Espera No va a venir otro Hasta que lo quiebre ese Caramba A fuerzas Nomás quieren A ver A ver Nomás a fuerzas Quieren ¿Verdad? A ver Vamos aquí Con este hielo Ok Otro más Y A saltar Yo creo Ok Una Dos Y tres Lo logramos Lo logramos A ver si no hay nada mal Así Ah Dame mi orbe del valor Viejito Y Ya lo hiciste Hijo Nada de abuelo Orbe del valor Tres orbes Ahora ve Y dile a mi hermano Que el se le olvidó Perdón abuelo Pero no tengo tiempo Para escucharte Ok Ya tenemos un orbe del valor Rancho del pantano Uh Vamos a verlo Ok chicos Oh espere Aquí está Terry Déjame comprar unas cosas Dichoso Los ojos No esperaba encontrarte por aquí Claro que sí A ver A ver ¿Qué tenías en mente? ¿Qué vendes? Te apuesto que quieras Tus flechas Son los que me interesan más ¿Lo compro todo? Claro que sí No hay de qué Gracias por el char ¿Te vendo algo? ¿Qué me vendes amigo? Ok Ahora sí ocupo Vender los sopalos Lo vendo todo 600 rupias Perfecto Claro que sí A ver Vamos a ver ¿Qué otra cosa le puedo vender? Ok chicos Vamos a ver Uh A menos que me ayuden Para el track ¿Quién sabe? Gracias por echarme la mano amigo ¿Quieres algo más? No, no No quiero nada Muchísimas gracias amigo Ojalá que vuelva a verte pronto Va a llover Calvito Caramba ¿Y este? Buenas Eres un viajero Pues sí La verdad es que Me da igual Quien seas Solo te diré Que tengo en mis manos La misma espada Legendaria No puede ser Espero que no te pongas celoso Seguro que habrás oído hablar de esa famosa espada ¿No? Supongo que es el que tengo aquí atrás ¿No? La espada que solo el elegido puede blandir Se llama La espada que despeja la oscuridad Ah No Es verdad que parece más Una antorcha Pero las apariencias engañan Nadie sospecharía que un palo puede ser tan poderoso Ah Chicos Si se Si pusieron mucha atención en esto Díganme en los comentarios ¿Cuánto puede hacer daño una Antorcha? Para ver si Si saben ¿Ok? Bueno ya la viste Ahora déjame entrenar Tranquilo Este Es una espada Y se puede Generar dioses Oh Yolding está como Oh caramba Es el verdad Es el mismo Oye Oye Esa espada que tienes No está nada mal ¿Cómo se llama? Pues se llama La espada maestra Ja Espada maestra ¿Quién lo dio ese nombre? Yo yolding Porto la auténtica arma legendaria La espada que despeja la oscuridad Y el Y el Y el tipo que está sentado hasta allá Dijo Caramba Está loco Ese es el héroe ¿Cómo se está haciendo el tonto? Y ahora Si no te importaste a un lado Para que puedas seguir practicando No tiene nombre A ver qué dice Claro Las espadas comunes y corrientes No son merecedoras De tener un nombre Que pase la historia Son las más poderosas Como mi espada Que despeja la oscuridad Lo valen Y ahora si no te importa Lárgate Ah caramba Morrido Uy ¿Qué te pasa? Mis hermanos mayores Isor y Yolding Se pasan el día jugando Y me dejaron a cargo De dar información ¿Qué información? Ya sabes Lo que dice El artículo noveno Capítulo cuarto Del código de los rancheros En todo rancho Debe haber siempre Un miembro que se ocupe De dar información Sobre la región Ay por un morrido Tienes una voz Bastante profundo Así que me dejaron aquí De cargar una responsabilidad Mientras ellos se dedican A jugar y pasársela bien Los mendigos Ah caramba morro Bueno Tampoco me queda más remedio Soy la única En el rancho Del pantano Que Con licencia Para dar información Oh eres una chica Ay no manches Tienes un voz muy profundo Se ve muy bien Como funciona esto Así que no me importa hacerlo Te puedo explicar Lo que se hace Sobre la zona Nos vemos ¿No quieres que te hable De la zona al sur? Calla al sur Pues no lo sé Porque no me dejan salir ¿Por qué no Vas a preguntar Al rancho del río? Uh no manches Para eso me servían La información Ok chicos Vamos al santuario Que estaba allá Ok déjame volar Voy a ver Ok el siguiente Está para Caramba ¿Dónde estás? Ah ya está chicos A ver no hay otros allá Guante déjame Déjame subir Déjame subir Ah ya se acabó Ok Saca mi caballo Ahí voy moro Ahí voy Nomás déjame Sacar el caballo No sé dónde ¿Quieres guardar Con tontuelo En el rancho? No 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 Sí sí A ver Déjame ver si puedo Llamar al caballo Este tonto A ver vamos a ver Tontuelo no te escucha Uh para eso Me gustaba Ok Quiero que saques Mi caballo Sacar un caballo A ver cuál El único tontuelo Ok Mientras tanto Vamos a esperar Y aquí estamos Otra vez Todos listos Muchas gracias Por usar nuestros servicios Ahora lárgate Porque no queremos Tu dinero Lo que queremos Es tu sonrisa Ja ja Colgate río Ok ok A ver Tontuelo Ven aquí Vamos para allá Donde está el otro Santuario Ok chicos Vamos a ver Vamos a ver si encuentro Algo en el camino Tonto caballo Con razón Te nombré Tontuelo Para eso me gustaba Órale Vamos a Uh aquí hay unos Hiervos Vamos a darles Caballo Inútil Órale Vamos Ja 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 No te No te quejes Tontuelo A ti te gustan Esos latigazos Que te doy Ok El otro Está hasta allá Ok chicos Déjame ver A ver si puedo ir Más rápido No en serio Oh ahí está chicos Ya lo vi Ya lo vi Con tontuelo Casi nos Dabaste del río Vámonos Oh más bien Estos caballos Que están acá Se ven mucho Más macizos Bueno pero No te quiero Abandonar Nomás así Aguanta Se escucha medio raro Aquí Uh Mira aquí Yadita Puedes contar Con el escudo De Darug El resort ancestral Es el escudo Darug Oh mira Hay otro Santuario Para más allá Mira Otras cosas Aquí Caramba Tontuelo Tontuelo ¿Dónde estás caballo inútil? Ven para acá Espera Aguanta Tontuelo No vamos para allá Ahorita Vamos para acá Caramba Este caballo Nomás Nomás No quiere No quiere Hasta que le des Un buen Ahí nomás O paso Para que Entiende Quién es el El mero jefe Mientras que no Encontremos un Centauro Esos si son Malosos Nomás Malosos Matamos Un ave A ver Jamoncito De ave Muchas gracias Tontuelo Eso Te mereces Una manzana Después Ok Ahora si Vamos para allá Ok chicos Ahora si Campo de flores ¿Qué pedo? ¿Pero qué haces bruto? ¡No aplastes las flores! ¡Ay caramba! ¿Quién eres tú? Caramba ¿Ahí está señora? Ahí está Es Magna No puedo Ni pronunciarlo Vete estas flores Como tú Mi amor Y cariño Procura no pisarlas Caramba Se enoja No pises las flores Prueba heroicas A ver Magna ¿Qué pasa? Me costó muchísimo Muchísimo Mucho trabajo Plantarlas así Que admíralas bien Ok Caramba Ni lo pisé No doñes A las flores ¿No ves cuánto Sufren? Para mí me Caramba Esta señora Exagerada Ok Ok Ya dijo Ya rugió No piso A las flores No pero ¿Pero cómo? ¿Cuántas veces Tengo que repetirlo? Ten cuidado Con las flores Es que te gusta Ver sufrir A los seres vivos No 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 creo A mí se me hace Que a ti No manches A ver Vamos a hacerlo bien Ok chicos Mira No estoy tocando Ningún flor Ok Chihuahua No se ve Nada Caramba ¿Dónde está el laberinto? ¿Qué onda? Ok Ok Mira 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 Todos los chuchus Mueren No 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 Espera Aguanta No fui yo Fue el chuchu Ay No manches Ah ¿Qué onda con la música? ¿Tantas veces? Te lo he dicho Tantísimas Veces Que Ya perdí la cuenta Ah ¿Algo está pasando chicos? ¿Cómo es posible Que no entiendas? ¿A qué? ¡Ahhh! ¿Alguien se enojó? A ver Trabajé sin descanso Un día tras otro Todo para plantar estas flores Y vienes aquí A pisarlas Link En nombre de mis flores ¿Qué pasó? ¿Tres liberadas tu castiga? ¡Ahhh! ¿Link? ¡Link! ¿Está bien, Link? ¡Ay no manches! ¡Me recibió tres de daño! ¡Ah caramba! ¡Está loca! ¡Me gustó muchísimo! ¡Trabajo, trabajo! ¡Plantarlas así! ¡Admiralas bien! ¿Sabes algo? ¡Esto es lo que pienso en ellas! ¡A ver! ¡Vamos a usar el poder de los dioses! ¡No doyes a los flores! ¿Qué es loca? ¡No manches! ¡Ok! ¡Vamos a usar esto! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no tengo que hacer eso! ¡Nomás hago esto! ¡Y BAM! ¡Listo! ¡Ja, ja! ¡Soy el más listo! ¡Santuario de Gair! ¡No manches! ¡Pero estaba loca esta señora! ¡No pises las flores! ¡Ay! ¡Mira! ¡Premas abéricas! ¡Y aquí estoy! ¡Completada! ¡A ver! ¡A la deriva! ¡Santuario de Gair! ¡Qué es esto! ¡Esto es agua! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Qué es otra vez! ¡Oh! Bueno, realmente no tengo que hacer nada ¡Nomás hago esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, man! ¡Esto estuvo bueno! ¡Fácil! ¡Oh! ¡La la! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ven aquí A ver, vamos a ver Tenemos un... ¡O palo! ¡Perfecto! ¿Qué pasó? ¿Dejé caer el opalo? ¡Oh! ¡Qué perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy mucho más listo que estos juegos! Ok, ya estamos aquí ¡Uh! ¡Un barril! Pero primero lo primero, chicos Vamos a... A ver, a ver A ver, a ver Que venga ese tesoro Ven aquí Mi tesoro Ven aquí ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mi tesoro! Ven aquí ¡Tontuelo! No hay caballo No hay caballo El... Este... El tesoro ¡Perfecto! ¡No! ¡Cuata! ¡Chihuahua otra vez! Ok, esta vez ¡Órale! ¡Ábrelo! ¡Flechas de hielo! ¡Oh, caramba! Ya casi me caigo Ahora sí Vamos a quebrar estas cosas No, no Tú no Ahora sí ¡Arroja! ¡Ja, ja! ¡Nada mal! ¡Ah! ¡Don! Tus laberintos Tuvo muchas fallas Bueno Nada más dame mi orbe del valor Por favor Rómpete Y... ¡Ja! ¡No manches! ¡Hiciste esa trampa! ¡Así no era! Orbe del valor ¡Tenemos cuatro! ¡Traposo! ¡Le voy a decir a los otros! ¡Ah, que lo hicimos, chicos! ¡Oh, cuidado! ¡No pisen los flores! ¡Por si acaso la doña se enoja! ¡Oh! Hay un problema Tengo que escalar esto mejor ¡No, no! ¡Espera! ¡Guanta! ¡Escala! ¡Escala! ¡Sí puedes escalar! ¿No? ¡Guanta, guanta! ¡No, no pisen los flores! ¡Cantas veces se ha dicho! ¡Sí, guagua! ¡Tratad de no pisarlas! ¡Perdón, doña! ¡Perdón! Ok ¿Recuerdan el santuario Que estaba más arriba? Déjame ir con tontuelo ¡No manches! ¿Qué es lo que veo aquí? ¡Gongo! ¡Ferrero! ¡Estos son buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver Vamos para acá Para allá ¡Oh no, no, no! ¡Va a llover, chicos! ¡Va a llover! ¡Órale, órale, Link! ¡Órale! ¡Más rápido! Ok, perfecto ¡Perfecto! ¿Dónde está tontuelo? ¡Tontuelo! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos con tontuelo! ¡Vámonos! 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 ¡No te quedes allí! ¡Tontuelo! ¡No te me vayas a morir! Ok No te preocupes, tontuelo ¿Tontuelo? ¡Chihuahua! ¡Tontuelo se quedó! ¿Y nomás? Ok, vámonos, tontuelo Yo dije ¿Qué pedo con tontuelo? Se quedó ahí Pestratificado Pobrecito de mi caballo No se merecía eso ¡Ulala! Yo veo algo interesante allí ¿Puede ver? ¿Puede ser? A ver ¡Oh! ¡Es un Cullock! ¡Es un Cullock, chicos! No hay problema Déjame quitarlo Ahora sí Vamos a ver Rompete, 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 rompete Creo que con esto será suficiente A ver Recogemos esto ¡Chachá! ¡Oh, me descubriste! ¿Y eso que me... Estaba aquí nomás ¿Estaba tu piedra? Ah, va Iba a tirarlo en la cabeza Pero ya que ¡Órale! No, espera Aguanta No, 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 no Ahora sí ¡Vámonos! ¡Corre! Chicos Veo algo allá Enfrente Déjenme ver si puedo hablar con ellos Ok Ya lo atropeé Al tipejo, chicos Vamos a hablar con él ¿Ok? Me gusta cuando llueve Está bien pararse A pensar de vez en cuando ¿Eso es todo? La furia de Revali Está preparada Cuando la necesite Lo ocuparé ahora mismo Ahora sí ¡Vamos! ¡Ja, ja! A ver ¿Algún santuario a la vista? No veo ninguno, chicos Lamentablemente Bueno, vamos a bajarnos aquí Bien A gusto y todo ¿Y el vato dónde está? ¿Se fue? Vato ¡Vato! Aquí hay enemigos ¡Oh, no! Ok, chicos Vamos a terminar Este directo Recuerda Dale like a este video ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Déjame hacer mi Ocho Ok Este Recuerden Ay, caramba Que si me pegas ¡Muere! Ok, vámonos aquí Ok, chicos Recuerda Dale 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 ¡Aaah! ¡Caramba! ¡Lárgate! ¡Ah! ¡Caramba! Déjame Hacer el Ocho En paz Caramba A ver, vamos a ver ¿Qué estaba diciendo? ¡Quítate, moreno! A ver, vamos a ver Ah Tontuaro Tontuaro, ayúdame Protégeme ¡Protégeme! Caballo inútil Espera, ¿dónde está Este tipejo? ¿No me ibas a ayudar? Uy, uy Creo que también Voy a tener que Ocuparme del caballo Órale Tú me proteges ¿Ok? Tu caballo Va a ser Va a sufrir ¡Van aquí, caballo! Vámonos, vámonos Vámonos ¿Y el Don? ¡Don! 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 ¡No te me escapes! ¡Tienes que ayudarme! ¡Órale! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Ok, recuerda Chicos Dale like al botón Si les gustó Suscríbanse Si todavía no se han suscribido También ahí Compártelo con sus amigos Antes de que me Hagan daño Este clan llega Y otra cosa ¡Nos vemos! ¡Au! ¡Chihuahua! ¡Tú mueres! ¿Cómo te crees? Viene así Muy gandalla ¿Eh? ¡Muere! Tú también Muere Muere Así es Moreno Dame tus rupias Y también esos esqueletos Para terminar También Tú también Muere Ok, chicos Ahora sí ¡Nos vemos! ¡Adiós! Una cosa es ser valiente Y otra insensato Un aventurado de verdad Sabe los peligros Que son los rayos Para evitar que no te deje frito Recuerda quitarte Cualquier objeto de metal Que lleves puesto Es mejor optar Por objetos Hechos de manera o tela Y para aquellos Recuerden Poner la campanita Como lo dijo él ¡Adiós!